Sobre esas imágenes que acabamos de verle, contamos que nuevamente la población de Pailas se ha visto afectada a raíz y consecuencia de las fuertes lluvias que se registraron este fin de semana. El río Cotoca justamente ha tenido un rebalse y varias viviendas se han visto inundadas. Vecinos del barrio San Juan de la población de Puerto Pailas nuevamente se vieron movilizados para sacar sus pertenencias a las calles, ya que desde una de la madrugada ingresó nuevamente el agua. Sí, va llegando, mire, esta agua ya otra vez no está llegando porque la segunda vez que nos ha llegado, yo con fuerza ahora está más despacio, pero igual nos está afectando, mire, a las habitaciones, llega al patio, donde no podemos hacer nada, pues, ¿no? ¿De qué hora está llegando? De la una de la mañana. De esa, sí. O sea, le esperábamos ya y hemos sacado las cosas, hemos repartido a los vecinos, y ande podamos, ¿no?, porque ya nos da miedo, pues, ya. Así que, ni modo, pues, ¿no? Hay mucha preocupación cada vez que llueve, pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo, o sea, queremos que nos ayude, pues, la gobernación, que nos vean, pues, ¿no?, los que nos están viendo en los canales, que nos, las autoridades, que nos apoyen, nos ayuden, algo. Los vecinos se encuentran molestos ya que hasta el momento las autoridades no han realizado ningún tipo de trabajo en los canales, anunciaron bloqueos de carretera. Estas aguas son provenientes de Santa Cruz, de Guapí, lo que pasa, esas aguas son las que están entrando a este lado. Ahorita este barrio está inundándose, recién está llegando el agua de nuevo y va a entrar seguramente. Ahora aquí las autoridades de aquí tampoco hacen nada, no hemos tenido visita hasta ahorita, y lo que se necesita es un atajo, que las autoridades se preocupen dónde atajar esa agua para que no entre y que esa agua llegan cuando que se entre al monte, pero no hay, no hay ayuda, no tenemos nada. Mire cómo la gente está viviendo, mire esas casas. Y aproximadamente a las 11 de la mañana el río Gotoca también comenzó a echar sus aguas a algunas de las calles de la localidad de Puerto Pailas. Son más de 200 familias que se encuentran afectadas en esta población.